buenas buenas vamos a hablar hoy de dirección espiritual y ya muchos me dirán eso porque haces tú hablando de estos temas tú no tienes autoridad para hablar de esto pero voy a decir porque si tengo autoridad para hablar de esto porque esto es algo que todo el mundo debe abordar que incluso yo de la misma forma que existen por ejemplo asuntos que son metas lógicos por ejemplo metas jurídicos yo catalogaría este tipo de asuntos como asuntos metas jurisdiccionales a lo mejor no estoy no es el término correcto pero bueno fue el que me salió en qué me refiero cuando tú vas a evaluar creino y tonidad de un director espiritual tú le vas a preguntar por ejemplo a tu párroco o al sacerdote que te confiesa si él es un excelente director espiritual si él está capacitado para eso en principio sí si es muy si eres suficientemente humilde va a decidir yo no soy el que debería responder esa pregunta y estaría lo correcto entonces quién responde esa pregunta el espíritu santo y antes de que me digan que esto es una noción protestante recuerden o sea ustedes cuando llegaron a la conclusión que llegaron cómo llegaron a esa conclusión a través de qué mecanismo fue eso ustedes son autómatas ustedes fueron programados para creer esto no ustedes en muchos casos bueno en muchos casos fueron educados pero en muchos otros casos fue un asunto de discernimiento espiritual ok y naturalmente uno debe afirmar que es el espíritu santo el que te lo guía pero para poder determinar que eso es así uno requiere de discernimiento y esto es un problema que naturalmente no no tiene una respuesta digamos epistémicamente absolutamente certera ok para eso es necesaria la oración pero para poder saber si estás orando correctamente tienes que acudir al director espiritual entonces ven como se empastela un poco el asunto bueno lo cierto del caso es que esto esta situación es la que produce todas las herejías que hemos visto a lo largo de la historia pero de alguna forma Dios puede manifestar puede dar luces a través de por ejemplo la vida de los santos a través del heroísmo de estos mismos a través de toda la historia de cual sería la aproximación correcta y por eso uno lee bastante a los padres de la iglesia y por eso es importante leer a los padres de la iglesia por qué y por qué ellos quieren abordar esto por qué decidí abordar esto porque yo he visto una actitud de parte de algunos ortodoxos en en redes sociales muy 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 cercana a clericalismo a un clericalismo extremo nosotros nosotros los ortodoxos creemos en una iglesia visible creemos en una autoridad apostólica creemos en un orden eclesial creemos en la existencia y en la en la aplicación de los cánones creemos que creemos que hay una estructura un orden jurisdiccional en la iglesia creemos en la canonicidad al mismo tiempo no creemos que la iglesia se reduzca meramente a sus elementos institucionales creemos también en iglesia comunidad iglesia comunión y esto es un poco más difícil a veces de delinear porque en efecto en muchos periodos de la historia hemos tenido circunstancias en las cuales canónicamente hablando muchos herejes eran parte de la iglesia institucional dígase por ejemplo iconoclastas papistas dígase por ejemplo arrianos que no habían sido condenados de forma expresa y oficial en un periodo hasta el momento en que por supuesto fueron condenados entonces esto no es una apología por ejemplo a los veterocalendaristas perdón esto no es una apologética pro veterocalendarista madre mía no sé si lo dije bien no sé si ustedes están al tanto de esta controversia con los que dicen que el nuevo calendario el calendario el calendario gregoriano que fue asumido por muchas jurisdicciones es herético y y que fue aceptado bajo ciertos principios bajo la acción de ciertas ideas ecumenistas que si hay algo de cierto en eso ok pero no estoy no estoy tratando de ser apologética de estos grupos ok yo considero que 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 no podemos desechar tampoco la parte institucional de forma tantajante no podemos decir por ejemplo como dicen algunos veterocalendaristas algunos no todos pero algunos que la iglesia la iglesia oficial no tiene gracia ok no sé si son los ciprianistas los que dicen esto bueno yo no no me acuerdo mucho de los detalles pero ustedes me entienden mucho de ustedes que están versados en este en esta controversia y todo esto pero si es cierto que para poder acudir a una iglesia ortodoxa no debe discernir porque no todas las iglesias que se autodenominen ortodoxas necesariamente son buenas ok de la misma forma que no todas las iglesias que se autodenominaban ortodoxas en un periodo en el que los arrianos aún no tenían no fueron expuestos a condenación expresa eran buenas ok o sea si una persona hubiese vivido en ese periodo hubiese sido lo correcto no solamente no asistir a esas iglesias sino también denunciarlo denunciarlo de hecho era el deber denunciarlo igual que Nestorio muchos seguían asistiendo a las liturgias de Nestorio pero aquellas personas que se separaron de Nestorio no eran reajas de condenación ni tendrían que haber sido consideradas sismáticas ok entonces aquí hay un patrón que uno puede ver en estas instancias y que le dan a uno luces acerca de cómo uno debe aproximar este asunto de autoridad y de dirección espiritual también específicamente y ojo no quiero caer aquí en el error donatista de decir que los que son malos directores espirituales entonces no pueden confeccionar sacramentos eso no es a lo que me refiero a lo que me quiero me quiero referir es al asunto de la idoneidad para ser director espiritual que es distinta a la capacidad de confeccionar sacramentos no todo sacerdote que puede que efectúa la eucaristía puede fungir de forma idónea como director espiritual no todos son buenos directores espirituales hay hay sacerdotes que son muy malos directores espirituales y para eso hay que involucrar este elemento de discernimiento que es a lo que estamos llamados todos también ahora hay que buscar también obviamente un equilibrio no todo es discernimiento no todo es interpretación privada no todo es lo que a mí me parece precisamente la idea de tener un director espiritual es tener nuestras nociones acerca de lo correcto o de lo no correcto como dicen en inglés on check y tener la suficiente humildad para no creer que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos es correcto precisamente necesitamos un director espiritual para eso pero pero hay y hay el asunto ¿quién puede ser mi director espiritual? y ahí es donde uno tiene que pedir discernimiento eso está claro entonces no podemos caer en este clericalismo a ultranza que básicamente te reduce a un autómata que debe seguir todas las indicaciones que digan cualquier persona que se haga llamar director espiritual aun cuando vaya en detrimento de tu alma ok es muy importante y ejercer prudencia por eso uno tiene que orar bastante para pedir que nos el señor el espíritu santo nos digamos nos fortalezca las virtudes nos refuerza las virtudes y los dones para poder discernir correctamente es una cosa y otra van en unísono van en tándem las dos cosas sometimiento al director espiritual que incluso en el caso de los monjes que ustedes saben que se someten a una a un voto de obediencia que pudiera ser confundida con obediencia absoluta pero que incluso en ese caso está supeditada a ciertos parámetros hay que buscarse un balance entre la obediencia y la prudencia muy importante y con esto termino se no 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 no